Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Esta dura, 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 que esta dura, mano arriba, porque tú te ves bien, esta dura, mamacita, te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, esta dura, dímelo, cómo es que esta dura, yo te doy un 20 de 10, esta dura, 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 tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile, ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires. Esta poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa, si fuera un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo la esposa, tienes el toque, 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 miren el material, edición especial, tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir. Esta dura, 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 que esta dura, mano arriba, porque tú te ves bien, esta dura, mamacita, te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, esta dura, dime, no, dímelo, cómo es que esta dura, yo te doy un 20 de 10, esta dura, dura, dura. Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, 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 si me dejen esa curva, le doy pam, pam, cuál es tu receta, no sé, está pa' comerte bien. Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, 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 si me dejen esa curva, le doy pam, pam, la belleza retumba, la otra pa' la tumba, uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle, saludo a todas las nenas que paralizan la calle, como tú te llamas de donde tú eres, dame el número pa' estar contigo en detalle. Tienes el toque, 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 pareces una estrella formando el alboroto, tienes el toque, 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 sé que es el internet cuando subes una foto. Cuando yo la vi, dímelo, baby girl, diré si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, ta' dura, 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 que ta' dura, mano arriba, porque tú te ves bien, ta' dura, mamatita, te fuiste. Te ves bien, ta' dura, mira cómo brilla tu piel, ta' dura, dímelo, dímelo, pon aquí, ta' dura, yo te doy un 20 de 10, ta' dura, dura, dura. Tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay, pégate, dale, pum, bye, bye, que tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay, pégate, dale, pum, bye, bye, que tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay, pégate, dale, pum, bye, bye, que tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay, pégate, dale, pum, bye, bye, que tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay, pégate, dale, pum, bye, bye, que tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay, pégate, dale, pum, bye, bye, que tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay, pégate, dale, pum, bye, bye, que tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay, pég ¡Gracias!